Los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte de San Telmo hacen gala de su creatividad en esta muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 13 de septiembre y que ha sido inaugurada este miércoles. Ya sabéis que hacemos un esfuerzo importante por reforzar el segmento del turismo de shopping, pero ahí todavía hay mucho recorrido por hacer y yo creo que las propuestas que hoy tenemos aquí y que podemos ver nos demuestran que esa potenciación del turismo de shopping y de ese segmento puede ser una realidad más pronto que tarde. Propuestas como la pasarela Lario, donde este año por primera vez podrán desfilar jóvenes diseñadores, diseñadores emergentes, propuestas como el Málaga Crea y propuestas como las que hacéis vosotros con Pasearte, sacando la moda y el talento a la calle, son importantísimos para dar a conocer el trabajo de los diseñadores y de toda la industria de la moda, de toda la industria que gira alrededor del diseño en la ciudad de Málaga. La muestra la forman los trabajos de clase de los estudiantes del ciclo superior de diseño de moda. Su intención es reivindicar su trabajo como una expresión artística, un producto que requiere de un proceso creativo como lo requiere la pintura o la escritura. Una de las grandes obsesiones de todo el equipo educativo de la escuela es estas actividades que tienen relación directa con un currículum, con unas asignaturas, son ejercicios de clase, son trabajos de formación académica, sacarlos de la escuela y exponerlos en la ciudad. Conseguimos así, por un lado, que la ciudad de Málaga conozca qué es lo que están haciendo sus jóvenes diseñadores que están en fase de formación y conseguimos darle la oportunidad a esos alumnos que todavía no han acabado de mostrar y expresar su diseño y su calidad como artista a la ciudad de Málaga.